Bueno, seguimos en diálogos y en entrevistas, pero cambiamos el tema radicalmente. El ingeniero Enrique Torres, director de ZAPAL, el tema del agua en León y el futuro del agua en León. Enrique, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias por la oportunidad. Feminismo y equidad de género y esas cosas. Pues el agua es un tema también que tiene que ver con eso. Finalmente esto se manifiesta en todas partes. Bueno, a ver, platícame. Vimos la noticia en medios españoles de que Avengoa tiene un fuerte problema financiero por su filial norteamericana, afecta a la matriz, cae en bolsa, no puede obtener créditos. Y dijimos, ¿no es lo que está pasando? Es la encargada de construir el acueducto desde el Zapotillo hasta León. Sí, pero yo creo que tenemos que poner el tema en contexto, en dimensión, en la dimensión adecuada. Luego, luego te buscamos. Sí, quiero comentar lo siguiente. De entrada, Avengoa no es nuestro interlocutor en el tema. Se creó una empresa a propósito o por fin determinado que se llama CAS, que no hay que cabrecer mucho la cabeza, es concesionar el acueducto del Zapotillo, que si bien es parte del grupo Avengoa, pues no tenemos por qué cargarle los problemas de Avengoa a nivel mundial. Recordemos, la empresa Avengoa es un consorcio. En realidad son muchísimas empresas que tienen negocios en todo el mundo, que en México tienen muchos negocios, y que ni siquiera los negocios de México se tienen que resolver en el Zapotillo. Al crearse una empresa por uso específico o por fin específico, lo que se trata es de no contaminarle el propio tema con lo que esté fuera. ¿Por qué no estamos inquietos? ¿Por qué no estamos intranquilos? Primero, porque el esquema financiero del proyecto está diseñado de tal manera que ni se le saque ni se le meta dinero. Y entonces, ni el proyecto depende del recurso que pueda tener Avengoa en otros negocios, ni queremos que se le tome recursos de este proyecto para resolver un problema que pudiera tener la empresa, que además por el tamaño de la misma... O sea, es una concesión. Es una concesión. Se construye con recursos... A ver, ahí voy. Yo creo que este es el tema importante. Vamos a dividirlo en dos partes principalmente. La primera es el periodo de inversión, que son los primeros tres años, y después un periodo de 22 años, que es la prestación del servicio y la recuperación de la inversión. Voy a hablar primero de la inversión. Ahí, cada vez que Avengoa presente a cobro, obra terminada, ojo, no se le va a pagar obra que no haya ejecutado. Esto quiere decir que primero tiene que estar ejecutada la obra para que después se le pague. Eso es una garantía por principio de cuentas, porque en un esquema como ese, lo peor que puede pasar es que si no pudo, se cierra el contrato y se paguen salvos. Pero en el tema particularmente así está. De cada... ¿Y el constructor es CAS o es Avengoa? Es CAS. Bueno, es CAS. El concesionario es CAS y dentro de Avengoa puede haber... Hay empresas específicas para construir obra, pero nosotros no tenemos que ver con él. Nosotros tenemos que ver con CAS. CAS, al momento de que haya ejecutado 100 pesos de obra, va a presentar una estimación por 100 pesos en estos tres primeros años. ¿Qué va a pasar? Y parte paga la federación. Así es. El 49% van a sacar recursos del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura, y se los van a aportar. Y los otros 51 pesos van a salir de un crédito que tiene contratado CAS con Banobras. Es decir, yo no veo riesgo. Primero, es obra ejecutada. Y segundo, se paga 100% con dinero que hoy está en México. Zapal no pone recursos. En ese momento no pone Zapal ni pone el gobierno del Estado. Los tres años que dura la ejecución, así va a ser. Y entonces, al final del proceso... Empieza en 2016. Empieza en finales de este 2015 y tiene que estar en operación en julio o agosto de 2018. En este tiempo, cada estimación, que es estimación sobre obra ejecutada, será pagado en esa proporción. 51% crédito que contrató CAS con Banobras a buenas tarifas y 49% que son dinero a fondo perdido que pone el Fondo Nacional de Infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que al final del día habrá una obra construida por CAS que ya estará pagada en un 49% y que el otro 51% lo que tendrá que hacer CAS es prestar el servicio para poder pagar el crédito que va a tener con Banobras. Ese es el tema. Traer el agua a León. Traer el agua a León. Ahora, en el momento en que ya... Los derechos de vía que todavía había pendiente. Los derechos de vía están resueltos al 80% y el 20% restante se irá resolviendo en este periodo en el que se van a ir ejecutando las obras. Es más Jalisco que Guanajuato. En Guanajuato ya no hay nada que resolver. Bueno, Guanajuato está resueltos al 100%. Todavía queda algo en el estado de Jalisco, pero también está muy avanzado, entonces no creemos que vaya a haber problemas. Ahora, voy a la segunda etapa, los 22 años de la recuperación. Es decir, al final, en julio o agosto del 2018, vamos a empezar a recibir agua del zapotillo. Y vamos a empezar a pagar la obra. A pagar la obra, no el agua. Al pagar las dos cosas. Aquí hay dos negocios. CAS tiene dos negocios en esto. Por un lado es el contratista de una obra pública en la cual debe de tener una utilidad razonable. Y el segundo negocio es que por 22 años nos va a vender agua a Zapal y que nosotros a través del pago de esa tripa... ¿CAS se la compra con agua en el... CAS paga derechos de extracción o de... Sí, de extracción propiamente tiene una concesión otorgada por la federación para eso. Es uno de los dos instrumentos más importantes. Y nosotros tenemos una concesión que también nos otorgó con agua para 120 millones de metros cúbicos al año, que es 50% más del otro. No es lo más el transportista. Se convierte de alguna manera en un intermediario. Es un intermediario porque a nosotros nos vende el agua CAS. A partir de julio o agosto de 2018 nos va a estar entregando el agua en 10 puntos que nosotros ya tenemos preparados una vez que se haya hecho toda la obra. En ese momento tendrá una obra que ejecutó y que la federación le pagó al 49% y un crédito por el 51% restante que lo pagará una vez que le estemos pagando el servicio. Hay tres tarifas. T1, T2 y T3. La tarifa 1 es la manera como el concesionario recupera la inversión que hizo y tiene una utilidad razonable por haber ejecutado una obra. Cualquier contratista de obra pública así lo tiene. Nada más que aquí la forma en cómo se la pagamos no es a través de estimaciones sino a través de la prestación de un servicio. El T2 y T3 son los costos fijos de operación y los costos variables de operación y esos están asociados a un volumen que nos tienen que entregar. Entonces, ¿cómo va a recuperar CAS? Eso a través de T1. T1, ¿cómo se paga? El 56% de T1 lo pone la Comisión Estatal del Agua a través de una transferencia que le va a hacer a Zapal mensualmente a partir de 2018 hasta los 22 años que dure la concesión. Y el 44% restante lo pone Zapal de su CAJ. Entonces, estas dos cantidades se juntan. Que a su vez va a venderle el agua a los usuarios. Así es, y se lo va a entregar. ¿Del orden de cuánto es este dinero? ¿Por qué sigues pagando el acueducto cuando ya estuviste pagando estimaciones a lo largo de la construcción? No, pero Zapal no pagó estimaciones. Quien se lo pagó fue Fonadín al 49% y el banco. Y el banco tiene que recuperar porque fue un crédito. Entonces, esto lo recupera cuando entra en operación. Entonces, cuando nos entregan el primer volumen, T1 se paga con recursos del Estado, o sea, el 56% de T1. El 44% de T1 se paga con recursos de Zapal, que lo tiene que sacar no del gasto corriente, sino de lo que tiene provisionado para inversión en obra. Porque el zapotillo es una de las formas que pudo haber tenido esto para resolverse, pero si no se hubiera resuelto, tendría que haber... Que de repente te grillen porque tienes mucho dinero. Es para eso. Ese dinero es para eso. Ahora, T2 y T3 es propiamente el pago del servicio. Vamos a recibir agua a precios que son por encima... Perdón, al contrario, por debajo de lo que se están dando otros proyectos parecidos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pagarlo porque es agua que vamos a vender a la población de León también. Y vamos a tener una recuperación. Por eso, porque vamos a dejar de extraer las fuentes subterráneas, vamos a dejar de... Si te sustituye a otras fuentes. A ver, voy a dar números porque eso es lo que más ilustra. Actualmente, Zapal extrae 80 millones de metros cúbicos del subsuelo. Al inicio de la obra, digamos que hoy nos estuvieran entregando agua. Tenemos una concesión que nos permite todavía, aún con este contrato, seguir, de esos 80 millones de metros cúbicos, seguir sacando 10 millones de metros cúbicos de las fuentes locales y los 70 millones de metros cúbicos restantes de la concesión. Y como la población va a seguir creciendo, entonces en el tiempo... Hasta ya es la misma agua que se tiene ahorita. Tendremos, bueno, en principio tendríamos la misma, pero la concesión es por 120 millones. O sea, tenemos posibilidades de crecimiento aseguradas, porque además el acueducto está para eso. Entonces, el tope de la concesión son 120 millones de metros cúbicos. De arranque nos estarían entregando 70 solamente. Y en los próximos 25 años estaríamos incorporando el diferencial del gasto hasta que lo topemos y entonces podamos utilizar otra vez fuentes subterráneas locales. ¿Qué se supone que se habrían recuperado en ese tiempo? Aunque es poco tiempo. No, es poco tiempo y además es poco. Zapal extrae alrededor del 15% del agua del subsuelo. El otro 85% lo extrae la agricultura. Y mientras no se tecnifique y se mejoren los procesos de riego en la agricultura, no se va a tener un beneficio palpable. Ese es un tema y yo no quisiera cargar con la responsabilidad de que después de este tiempo digan no se recuperaron los gastos, los mantos freáticos. No, no se recuperaron porque solamente se dejó de extraer el 15%. Necesitamos que se deje de extraer más agua para que haya una recuperación. Pero bueno, volviendo al tema que es la intranquilidad. En el periodo de inversión, 49% recursos de Fonadín, dinero mexicano del gobierno. 51% recursos de un crédito que le otorga Banobras a la concesionaria, dinero mexicano a través de un crédito. Y la forma de pagar, T1 se paga con dinero del Estado, dinero mexicano que se tiene que asegurar aquí y con lo que Zapal pueda, más bien con lo que va a cobrar por la prestación del servicio y lo va a incluir. Y la T2 y T3, recursos de Zapal. Aquí todo el dinero que involucra el proyecto ya está en México. Pero no fue necesario, no se hace necesario un telefonazo con la agencia vengó a México para decirles, ¿estamos en lo mismo? ¿Cómo están las cosas? No, sí, hemos tenido contacto con ellos. Y ellos, este... Está más preocupado otra gente que no ha tenido contacto con el proyecto que nosotros. Nosotros estamos tranquilos, estamos conscientes de que este proyecto... Si hoy, vamos a pensar, que hoy fuera la crisis y que vengó a mañana no amaneciera. Habría muchos interesados. No, pues cualquiera. O sea, digo, es un negocio que está armado, que todo el dinero ya está aquí y que realmente tanto los ingresos, las entradas como las salidas están aseguradas. Entonces, yo no le veo un riesgo. El riesgo sería que se quisiera rescatar a Bengua con el zapotillo, pero en realidad es tan pequeño en el consorcio que no va a resolver, no resolvería nada. Pero además, no se invierte nada, no se paga nada que no esté ejecutado en contraparte. Con respecto a eso, si no hemos tenido contacto, sí, vienen en esta semana a terminar de platicar del tema, pero a mí no me parece que sea algo que nos debe de preocupar de antemano. Como información general. Así es. Como de contexto. Es como para calmarle los nervios a los que sí están preocupados. Bueno, otro tema. Están llegando muchas industrias a León. Tenemos por lo menos ya tres parques industriales. Uno funcionando y dos muy avanzados. ¿El tipo de industria que está llegando? ¿Hay algún acondicionamiento? Quisieron ustedes que no fueran industrias húmedas, que fuera otro tipo de... No sé qué tanta agua gaste una llantera como Michelin. ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo están previendo esta situación? Bueno. Y de entrada, más población, me imagino. Nos interesa mucho a los leoneses que tengamos esta actividad económica y creo que estos proyectos ayudan a eso. Si estamos preocupados en algún momento por el abastecimiento, yo creo que no debiéramos estarlo porque precisamente estamos asegurando la sustentabilidad de la ciudad. A eso le toca a Zapal asegurar la sustentabilidad de la ciudad. No es industria que consuma demasiada agua. Voy a darte números así muy redondos. Una industria seca, no contaminante, de cualquier tipo que se asiente en cualquier ciudad, consume a razón de 0.2 litros por segundo. Esto quiere decir que si la industria tiene 5 hectáreas, va a estar consumiendo un litro por segundo. Los proyectos que se están dando, si bien hay proyectos de 500 o 600 hectáreas, particularmente de la empresa que tú refieres, no va a demandar más allá de unos 15 litros por segundo. 15 litros por segundo se resuelve con un pozo. O sea, no es un tema de que vayamos a dejar sin agua la ciudad porque llega una empresa. Lo que sí nos interesa mucho es el cliente. ¿Y por qué nos interesa el cliente? Porque lo que nosotros no suministremos, lo va a suministrar alguien. Y en León tenemos un problema muy serio de un mercado negro en el tema del agua. ¿Las pipas? A ver, voy al punto. Hay clandestinaje en el mercado del agua en León. ¿Hay clandestinaje porque hay pozos? Es decir, como dijo Oscar Pons, como si es una ciudad clandestina. No sé si seamos una ciudad clandestina, pero en términos de agua, tenemos que hacer, tenemos que hacer algo. Voy al tema de lo siguiente. Hay pozos que fueron perforados clandestinamente y que hoy la autoridad, en este caso la Conagua, no sabe que existen o no los tiene registrados. Mancha urbana y medio rural. De los dos tipos. Pero en el medio rural, en realidad ni siquiera tiene caso que haya una perforación clandestina porque es tan preferente la condición que se le da, tanto de derechos de extracción como de energía eléctrica, que el que tenga un pozo clandestino en el agro es nada más porque tiene vocación de clandestino, porque no tiene ninguna ventaja ser clandestino en el campo. Pero lo que sí puede ser es que el pozo esté en el medio rural y esté abasteciendo a alguien y que no se sepa, que la autoridad no esté consciente de eso. Hay que ponerlos en orden. El otro tema de clandestinaje es el uso, que ese es donde está el tema más fuerte. ¿Qué pasa? Que hay un pozo que está registrado como agrícola y que está suministrando agua a través de pipas a la industria. De entrada, el pozo agrícola tiene dos condiciones preferentes, que es de lo que hablaba en el primer caso. Uno es que los derechos de extracción son cero pesos con cero centavos. No hay que pagar derechos de extracción en el uso agrícola. Y en el uso industrial, por ejemplo, anda del orden de 18 pesos. Entonces, nada más que alguien extraiga agua para riego y lo utilice en la industria, está robándole a la federación 18 pesos por metro cúbico. Ese es un punto. Entonces, puede ser clandestino el pozo o puede ser clandestino el uso. Además, la energía eléctrica se cobra... La Comisión Federal de Electricidad tiene una tarifa preferente para la agricultura. Entonces, antes no se llevaba este control, pero hoy en día, si tú tienes un pozo agrícola y tienes una concesión de ese pozo agrícola, con esa concesión te presentas a la Comisión Federal de Electricidad y te manda una tarifa preferencial. Si no lo estás utilizando en uso agrícola, estás robando también... Estás robando a la federación por dos vías, ¿no? Ahora, hay un empresario que está consumiendo esa agua y que la está pagando muy barata. Así es. Él también está robando, ¿no? O sea, y el tercer uso clandestino es el volumen, porque también es cierto, tenemos conocimiento de que hay gente que está extrayendo agua y está quitando los medidores que con agua le puso. Bueno, ¿y todo esto me necesitaría una labor de inspección? Así es. ¿Le toca a Zapal o le toca a quién? En principio no le tocaría a Zapal. Es una atribución de la federación a través de la Comisión Nacional del Agua. Pero hemos firmado con la autoridad, con Conagua, un convenio de custodia de fuentes subterráneas. Esto quiere decir que las facultades de inspección nos van a ser delegadas a Zapal a través de ciertas reglas de operación. Y Zapal va a tener facultades. No le va a quitar facultades a la Conagua, pero la Conagua va a compartir con nosotros sus facultades. Debería haber muy pocos inspectores de Conagua en Guanajuato. Pues exactamente, y ese es el problema. ¿Ustedes incrementan personal o con la misma gente? Seguramente tendríamos que incrementar un poco el personal, pero de manera marginal. O sea, no es... Zapal no va a duplicar su nómina por estas actividades. Ya hacemos inspecciones de otro tipo, aprovecharemos la plantilla que ya tenemos, pero para que esto sea efectivo... ¿La tecnología podría servir acá? Sí, la tecnología va a servir por lo siguiente. Si yo... Si Zapal ya localiza un pozo que está bien en cuanto al uso... Pero tú mides las descargas. Una empresa que te consume menos y te descarga más. Sí, todavía no las medimos al 100%. En realidad medimos muy poco. Medimos cuando suministramos agua, y si la industria en cuestión nos comprara el 100% del agua a nosotros, entonces nada más le aplicamos un factor y sabemos cuánto está descargando. El problema es que no todo el mundo nos compra agua a nosotros y tenemos que medir las descargas. Y todavía no estamos listos para medirles a todos, pero es algo que vamos a poder hacer el año que entra. Necesitamos ordenar el mercado del agua. No queremos ni que nos compren toda el agua a nosotros, ni nada. O sea, no queremos apropiarnos de un monopolio. Lo que necesitamos es que todos los posibles actores cumplan con la ley. Y en ese momento Zapal va a ser la mejor opción para la prestación del servicio, porque siempre va a ser más barato transportar el agua en tubos que el pipo. ¿Algún cálculo de cuánto importa o cuánto impacta este clandestinaje? Tenemos un estimado... Es un número que va entre 5 y 10 millones de metros cúbicos al año. ¿El porcentaje del consumo de la ciudad es bajo? Sí, es menos del 10%, pero no deja de ser... Son los mejores clientes. Son los 80 millones de 10. ¿Por qué no nos interesa tanto? Porque la tarifa de Zapal, la tarifa de agua potable de mi agua, está estructurada de tal manera de que primero se castigue al que consume más, el que desperdicia, no al que consuma más, al que desperdicia. Pero aparte, los clientes, en la medida en la que consuman más agua, pagan a un mejor precio. Los usos industriales y comerciales y de servicios tienen una tarifa por encima del doméstico. Nos interesan esos clientes porque son los que nos van a ayudar a llevar servicios a las colonias que se van regularizando, al campo que estamos incorporándolo muy pronto. Entonces, necesitamos que esos clientes les convenga más comprarnos el agua a nosotros, porque esa tarifa con la que les vamos a cobrar, vamos a poder hacer el subsidio cruzado que está contemplado en la misma. Y entonces, a quien consuma menos, hay que subsidiarlo. ¿Con qué dinero? Si nadie más le mete al subsidio, es un subsidio cruzado, entonces necesitamos que los altos consumidores nos compren a nosotros, no compren en el mercado negro el agua. El tema de que llegue más agua, León, no impacta en la cuestión del rehuso. No vamos a descuidar el tema del rehuso. No, no, no. Y no lo podemos descuidar porque el rehuso es algo que llevó para quedarse. Hoy ninguna ciudad en el mundo debe de pensar en que el rehuso no es una fuente importante, porque es importante por muchas razones, pero hay una en particular. Cada metro cúbico de agua que se reuse es un metro cúbico que o dejamos de extraer del subsuelo o dejamos de traer, en este caso, León del zapatillo, con los costos correspondientes. Pero además, debemos recordar algo, el saneamiento del agua que tú descargas, tú la pagas en tu recibo. Entonces, si ya lo pagó el que lo consumió y ya lo tenemos en León, pues acusémoslo nuevamente, de tal manera de que tengamos un agua que pueda ser a un precio mucho más barato. ¿Pero hace falta más plantas de tratamiento? No, en este momento no. León tiene una planta de tratamiento municipal con capacidad para 2.500 litros por segundo, no se está utilizando a su totalidad, estamos tratando ahí en esa planta. Pero canalizada, la mancha urbana ya es muy grande, logras meterla toda ahí. Tenemos 10 plantas periféricas. Entre las 10, tenemos capacidad como para otros 200 litros por segundo, porque son plantas mucho más pequeñas. Lo más conveniente es que tratáramos el agua en la planta municipal, porque la economía de escala nos ayudaría mucho. Pero, no obstante eso, hay lugares donde topográficamente el agua ya no va a llegar a la planta y es donde fuimos construyendo a lo largo de estos últimos 10 o 15 años plantas locales que nos están prestando ese servicio. Pero no solo esas, hemos empezado a hacer plantas pequeñas para el riego de áreas públicas. El Parque del Árbol ya se riega con agua tratada. La Deportiva del Cuesillo se riega con agua tratada. El Parque México se riega con agua tratada. O sea, hay muchas instalaciones, sobre todo públicas, que ya se riegan con agua tratada. ¿Qué ventaja tenemos? Que el agua que se utilizaba antes para regar esas superficies de agua de primer uso, bueno, pues esa agua la podemos utilizar en llevar los servicios tanto a las comunidades rurales que tenemos que incorporar, como a los fraccionamientos que se van regularizando, porque la obligación de Zapal es inmediatamente de que entre la regularización, Zapal está entrando con los servicios, de manera paralela. Enrique, muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad. Sentimos un poco, pero siempre hay temas con el agua, ¿no? Vamos a seguir platicando todo esto. Qué bueno que ya vienes más seguido. Sí, gracias. Aquí estaré cada vez que me invites. El ingeniero Enrique Torres, director de Zapal. Y bueno, usted escuchó. Por lo pronto, nada que preocuparse con los temas de esta empresa global que está sufriendo una crisis financiera y que es la encargada de traer el agua a León, por lo menos de construir el acueducto. Seguiremos en el tema. Voy a una pausa.